Y en otras noticias, la presidencia de la república junto con Marca País y Fusion Arte se unieron para entregarle un reconocimiento a los colombianos que viven fuera de nuestro país pero que se destacan en las labores que realizan alrededor de todo el mundo. Científicos, artistas, maestras, periodistas, deportistas, colombianos de casi todas las profesiones son los que se destacan en el exterior, por eso recibieron el reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos. Ustedes, nuestra comunidad en el exterior, nuestros colombianos exitosos mantienen viva la llama de Colombia en el extranjero. Una de esas embajadoras es Marlene Quiñones, quien después de trabajar en todos los empleos posibles en Houston decidió ayudar a los inmigrantes. Y al llegar a Estados Unidos pude sentir que otros necesitaban, necesitaban esa ayuda, ese apoyo. María Peñalosa logró en el extranjero lo que a muchos colombianos se les dificulta, incluso dentro del país, crear empresa. De consultoría, de desarrollo empresarial, para meter la empresa latinoamericana y colombiana especialmente en los mercados internacionales. Hugo Santander ha estado en casi todos los continentes dando clases de dirección de cine y arte, pero no siempre ha sido fácil. También estuve trabajando en Harrods, doblando ropa. Estas personas aseguran que a pesar de estar fuera durante décadas, nunca olvidan sus raíces y por eso añoran regresar algún día a Colombia.